¡Suscríbete al canal! Bueno, en este tutorial les voy a enseñar como renderizar Y más bien renderizar lo más rápido que se puede en un proceso de video En este programa y también en como bajar el peso ¿Vale? Bueno, nos vamos a ir a archivo Y nos vamos a ir a nuevo Y bueno, aquí nos vamos a poner a HDV720 de 30p La resolución vendría siendo de 1280 x 720 Y no sé qué, FPS, bueno, los fraps por segundo y bla 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 Y bueno, aquí en formato de pixel lo vamos a poner en 8 bits Calidad de renderización de máxima resolución Le vamos a poner la mejor Y lo único que me va a venir aquí Y aquí lo dejamos tal y cual Bueno, ya todo lo demás lo dejamos tal y cual ¿Vale? Bueno, aquí la regué, nuevo Aceptar, ¿vale? Bueno, aquí me voy a ir a uno de mis videos que tengo Y voy a agarrar una intro que yo tengo Vamos a pasarla para acá ¿Vale? Vamos a ponerla aquí, le damos a aceptar Le damos a like, bueno, aquí Ya le damos así, ya lo tengo aquí Y bueno, ya lo tenemos así Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar el video Para acomodarlo Vamos a darle doble clic acá arribita Que se nos parezcan las dos líneas Así como se me aparecieron a mí Así Y le damos doble clic para que se vaya todo en el video, ¿vale? Bueno, el video va a ser este Va a ser una intro que yo tengo, ¿vale? Bueno, le damos a dar pausa Vamos a ir a archivo Y vamos a ir a arrastrar como ¿Vale? Bueno, esperamos a que se arregue Y bueno, yo aquí como yo ya lo tengo editado uno Pues ya no tiene caso que lo ponga Pero lo voy a desactivar Y vamos a ir a este Bueno, aquí lo vamos a bajar Y nos vamos a ir a Bueno, vamos a subir aquí Acá Y bueno, nos vamos a ir a Windows Media 11, ¿vale? Y bueno, aquí nos vamos a ir a Video HD 720 De 30p a 60 A 6 megabytes ¿Vale? Nosotros nos vamos a ir a personalizar Nosotros nos vamos a ir a Aquí donde dice 199 Y nos vamos a ir a 128 kilowatts Y bueno, lo ponemos así ¿Vale? Ahora, en video En video lo vamos a dejar Tal y como está Ya que todo esto, pues, es mejor Ya que También aquí pueden cambiar El formato de video ¿Vale? Y bueno, nos vamos a ir a Velocidad de bit Aquí en internet Le vamos a poner 2 megas Le damos a enter Y bueno, aquí la arreglé Porque No terminé de Este, evitarlo Bueno, aquí la vamos a dar En 2 megas Todo lo demás Lo dejamos igual Como está En iniciar Resumen Aquí es por si le quieren Meter los derechos De autor Y todo eso, ¿vale? Y bueno En proyecto Nos vamos a ir Aquí donde dice En configuración del proyecto De calidad del rendicero del video La mejor ¿Vale? Le damos ahora sí En aceptar Y yo le voy a doble A renderizar personal de partida Y vamos a poner Edit De editado Ok, se me pasó el R Y vamos a ir a Las flechitas de estas Y bueno Vamos a quitar Vamos a palomear El R Vamos a matarla como favorito Y bueno Vamos a poner así Y bueno Vamos a checar Video Y bueno Aquí el video Vamos a ver cuánto pesa Aquí el video me marca Que pesa 6.39 megas A ver con este cuánto pesa ¿Vale? Bueno Le vamos a dar A renderizar Vamos a decir Bueno Aquí Es un archivo sin título Y le vamos a poner Intro Blue Vamos a ponerle blue Y le vamos a dar A renderizar Bueno Aquí Vamos a ir a Iniciar Y vamos a ir a Vegas Establecer Prioridades Le ponemos alta Y le vamos Cambiar Prioridad Y bueno Aquí como verán Ya va realizando Más rápido Como verán Y no se tardó Mucho La verdad Y bueno Aquí ya saben Eso Lo tengo que hacer Rápido Pero bueno Para los que no sepan Es iniciar Vamos a ser un poquito Más lento Iniciar El administrar De tareas Claro Le damos clic derecho Aquí En la barra De tareas Y le vamos a dar Aquí Igual Cic derecho Le vamos a poner Establecer Prioridad Y le vamos a dar En ad Bueno Aquí lo cerramos Porque me gusta Trabajarlo así Y lo cerramos Y bueno Vamos a pasar A ver el video Aquí le puse Intro Blue Y bueno Vamos a ver Como verán Es la misma calidad No perdió Nada Ahora vamos a abrirlo Aquí Además que en la licencia Que es diferente Formato Uno es un T4 Y el otro Es WNV Bueno Aquí le damos Clic derecho Vamos a ver Cuanto pesa Miren Pesa 2.39 Megas Que por lo tanto Este pesaba 6 megas Se los voy a pasar A comprobar Propiedades 6.39 Megas Bueno amigos de Youtube Esto ha sido parte de mi A todo Espero que este video Tutorial les haya agradado Ya que fue algo rápido Que ya porque tengo Tiempo encima Tengo que ir a la escuela Y bueno Comenten Suscribanse Y likeen este video ¿Vale? Hasta el próximo video tutorial